Despierta, donde descansa la bestia Donde él también se revuelca No se hace pero no está dormido Nadie lo molesta Con la muerte se levanta y se acuesta Fuma de la que apesta Y si le pisa la cola contesta Esperen respuestas Malo, malo, malo es mi enemigo Malo el que me abraza pero está conmigo Malo el que me dice que en cualquier motivo Y ya no es tan pinche mundo que chingados me hizo Mientras tanto sigo satanás de amigo Hay buen rollo el vato por eso lo sigo El encantado se hago picadillo Diario le mando un criminal sin ruido La tierra el mundano soy el muerto vivo Bien arreglado para andar activo Le prende lumbre al que se ponga el tiro Y hasta quemado de la lumbre vino Y ahí mueve su cola, trae su jale al ritmo Bien placo son Luis Huitón el cinto Entre ese mismo su 45 Para aquel infragante y pasado de listo Carga su waxito, exóticos caprichos Anda de malas pero siempre grifo Pocos le quieren, vive entre el conflicto Si anda por el barrio detecta el delito Y platican sin sueño por las montañas invictos Y me lo topo lo saludo y listo Si se encabrona con flama lo he visto Se calcinan dice su registro Por algo lo digo, del barrio salimos En la chompa traemos a los caídos Pero a la orden los que siguen vivos De lo que callamos somos perseguidos El diablo y yo, el diablo siempre me acompaña Y si el batallón no me falla Sus flamas van tirando balas Ahí van las pintas caniqueadas Aquí te subes a la troca y al infierno bajas Son doble filo como una navaja Raza en cascada van siguiendo al patas Trae al infierno zumbando en la caja Si hay misiones salen busca Siempre los atrapa Un desertor nunca se le escapa Y no está loco, tracateras fueron tantas Por eso la costumbre sale el hombre Ni a pa' y su la minada Van con la muerte y los abraza Si te alcanzan calor de leña Dísele a las brazas No venga a calentar la plaza Ustedes no me traen a mí Yo soy el que los trae en salsa Números diabólicos sellados en la puerta Iniciales del cartel en grande Se le ven tres letras Se entiende solo y si le buscan Bélico y sinónimo del diablo En guerra siempre los chamusca Soy del infierno brother Las 35 sobres Hay tan mis alfas que orden Tumbando a todo el que estorbe Mi propia historia Yo no soy el japonés Me sobran sobrenombres en los pinches topones No contaban con mi astucia Síganme los malos Como el colorado pero en pixeleado Y con batuta De chipote un M16 de puta Y pa'l confeti que se vaya enfrente El que trae la bazooka Denle pa' las flacas hechos verga Puma pura calidad de hierba Huele en la ciudad y tiembla Herramienta para la desniembra Ya sabes Le dije que era pura lumbre Hijo de su perra nalga Donde se revuelca el diablo Puro del rasgo Pura lumbre Despierta Donde descansa la bestia Donde él también se revuelca Y se hace pero no está dormido Nadie lo molesta Con la muerte se levanta y se acuesta Fuma de la que apesta Y si le pisan la cola contesta Esperen respuesta Andele Sin decir la marcha Chamoco Donde se revuelca el diablo Nuevo Laredo Tamao Puro del 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 Puro del